Víctor, tres puntos claves para contratar el mejor seguro de vida de las personas. Mira, mi estimado Abel, la primera situación que debemos observar es el gasto usual acostumbrado que tiene una familia. Ya sea combinado o separado hombre y mujer, que sean los responsables de la casa, tienen que guardar cinco años del gasto usual acostumbrado. Entonces multiplicamos por cinco años lo que es el mes por cinco por doce. Son 60 meses que sería la suma ideal asegurada. El segundo es que tomen en cuenta una compañía que lleva una trayectoria, que haya estado en el país durante largo tiempo y haya sido calificada bien por todos y cada uno de los usuarios. Uno es el monto que debemos fijarnos que quede asegurado y el otro es que tengamos cuidado de que esa compañía que estamos contratando para que garantice cierta suma en caso de que nosotros faltemos no vaya a desaparecer, no vaya a cambiar de razón social. Que no cambie de nombre, que no cambie de apellido, que no cambie de razón social, que lleve mucho tiempo en el mercado, yo diría más de 100 años, en el mercado financiero, con todas las de la ley, de la Secretaría de Hicienda y Crédito Público, con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y el tercer punto muy cuidadoso es elegir bien a tu asesor, que es igual una persona de prestigio, que es conozca del tema, que te dé los pormenores y te explique todas las condiciones de tu seguro. A ver, Víctor, creo que aquí tocas un punto muy importante. No es que haya que desconfiar porque finalmente hay personas que honestamente están haciendo su trabajo, pero hay un mayor margen de riesgo si de repente se aparece una persona X con una tarjeta de presentación y dice que es representante de X compañía y aunque sea muy prestigiada la compañía, pero él llega, se presenta, no lo conoces y entonces te ofrece que contrates servicios financieros para que garantices a tus familiares en caso de que tú faltes. Entonces, ¿cómo podemos cuidar esto? Desde luego los agentes tenemos una certificación y pueden consultar quién es agente. Estamos ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y ante la Secretaría de Hicienda y Crédito Público estamos registrados. Tenemos un número de agente ante la comisión y tenemos un número de agente ante la compañía en la que uno se vaya dado de alta. Sería bueno en ese sentido investigar en la aseguradora que realmente este es un agente de esa aseguradora. Dos, que les muestre su credencial, bien sencillo, que les muestre su credencial de que es un agente certificado y que está vigente su credencial. Es como una licencia de conducir, como una cédula profesional. Oye, vas a ser mi agente, sí. A ver, demuéstrame que tienes tu cédula. Como puedes ver, tiene su número, tiene su vigencia, tiene todas las condicionantes y sobre todo dos instituciones importantísimas para el país. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Secretaría de Hicienda y Crédito Público. Nos preparamos para hacer nuestro examen, conocemos los pormenores de los seguros. Ese es el tercero de los puntos. Sigue un buen asesor que sea conocido en tu círculo, en tu medio. No puedes darle los datos de cuánto ganas, cuánto gastas a cualquiera. Entonces, es mejor que sea alguien conocido en tu medio, de tu círculo social más cercano, diría yo. Esa es la primera. Eso es un punto muy importante, Víctor, porque hoy día, cuando se han revisado los casos de secuestro, resulta que es una persona que te conoció, que te ubicó y es quien te puso el dedo. Y de ahí se desprenden una serie de cosas. Entonces, a mí me parece que ese consejo que tú das es muy importante. Tener a una persona de confianza, que tú sepas quién es, que sea recomendada y demás, para reducir el riesgo de a quién le estás confiando tu historial de ingresos y todos tus puntos vulnerables. Hay dos elementos que yo quiero comentar, mi estimado Víctor. Uno, las letras chiquitas cuando se contrata una fianza de seguros. No leemos todo el compendio de hojas que le proporcionan a una persona que contrata un seguro y el detalle viene con las letras chiquitas. Por eso es muy importante el asesor. O sea, vuelvo a retomar este tema. El asesor te debe dar un resumen de lo que tú estás contratando. Y te debe indicar, a ver, te voy a subrayar tus condiciones. Estos son los que debes leer. Pero te voy a dar un resumen para que tú entiendas exactamente qué contrataste. Nosotros estudiamos durante tiempo y tiempo y tiempo. El que acaba de comprar el seguro, es como si compras un coche y te dijeran, te voy a capacitar para cómo cambiarle todos y cada uno de los componentes al auto. ¿Para qué serviría el taller mecánico? ¿Para qué serviría el asesor de servicio en el taller mecánico o en la agencia de autos? Entonces, es un símil, una analogía. El asesor de seguros va a conocer todos los pormenores de tu seguro, pero te debe dar lo más importante de cómo funciona. Por ejemplo, si contratas una póliza de vida, pues de una vez que te digan cuáles son los requisitos que debo tener a la mano junto a la póliza, en caso de que suceda el siniestro, que nadie esperamos, tocamos madera, pero de una vez, oye, que tengo que tener la copia del IFE, que tengo que tener el acta de defunción, que tengo que llenar el formato determinado, que tengo que tener, depende de la situación, que si es de forma violenta, lo que quieras, con un acta del Ministerio Público, o simplemente el acta de defunción, dependiendo las situaciones en las que se presente, de una vez por todas y antes saber, y si hay periodo de espera, y si hay tema que vaya a complicar tal o cual situación, saber desde antes cómo va a operar. ¿Cómo debemos elegir correctamente el monto que nos cueste nuestra póliza de seguro? El monto, hay dos formas. Uno es un tradicional, que vamos a decir, yo ahorita no estoy teniendo la capacidad de ahorrar, entonces lo único que voy a hacer es sacar el monto de los cinco años que necesito, para que esa suma asegurada me digan cuánto sale un seguro de vida, bajo este monto. Y después compararlo, si yo le digo, oye, y si yo ahorro 10 años, durante 10 años esa suma asegurada me la das, y comparamos, vamos a pensar que una persona que le cuesta 20 mil pesos al año, un seguro, de alguna forma va a tener 3 millones de pesos asegurados. Entonces gasto 20 mil pesos y tengo 3 millones de pesos asegurados. Oye, fíjate que yo tengo la capacidad de ahorrar 300 mil pesos al año. Ah, entonces ya hablamos de otro producto. Hablamos de un ahorro que en 10 años dice, oye, mejor recibo también mis 3 millones de pesos y mi seguro me sale gratis. En vez de gastarme 200 mil pesos, mejor me guardo 3 millones de pesos y mi seguro me sale gratis, porque había incluido dentro de las primas. Esas serían dos formas de escoger un seguro, ya lo quieras puro porque no tienes la capacidad de ahorrar, o vas ahorrando el 10% de tus ingresos, que te da una suma asegurada tal cual que al menos te alcance para 5 años sustentar los gastos de la familia. Muy bien, Víctor, ¿algo que desees agregar? ¿Dónde y cómo podemos contactarte? Mi nombre es Víctor Chargoy Jaimes, estoy ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Me pueden contactar en el 2221-7442-51 o vía LinkedIn también. Muy bien, ¿algún correo electrónico? vechargoy.com Muy bien, pues muchas gracias amigos de Saber Sin Fin. Nos vemos en otra cápsula. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!